Adriana Rodríguez, directora del Banco de la República, bueno, en una conjunción de esfuerzos para un bien común en nuestra localidad de Quebracho. Bienvenida y buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen, pero estuve un poco engripada y bueno, pero hoy tenía que estar acá y sí habíamos quedado con la directora Nilsa de Utu para firmar este como dato que venimos trabajando desde hace como más de un año. Y bueno, acá estamos en este lugarcito tan lindo. Usted habló recién de muchas cosas importantes, la conjunción de esfuerzos, la burocracia que a veces que lleva, pero también se llega a buen puerto cuando hay buena disponibilidad. Sí, porque ya digo, este como dato que firmamos, que un poco en chiste yo decía que lo vieron escribanos, abogados, es decir, porque así son las cosas del banco y a veces nosotros también rezongamos, pero tenemos que, y sentimos la verdad, que está bueno porque nos da seguridad a todos, seguridad al banco que entrega la casa, seguridad a Utu que la recibe, seguridad al arreglo que se hace, ¿no? Y bueno, y a veces es una burocracia necesaria y si uno le pone un poco de cariño las cosas salen. Usted nombró también de las cosas que se escucha y uno le presta atención, está como cumplir 120 años el Banco República y el Banco País. Sí, 1896 fue el año de su fundación, en el mes de octubre cumple 120 años. Y nosotros decimos que este es el año de los 120 años, si ustedes ven en las redes, en la televisión, aparece un número en amarillo que dice 120, bueno, son los 120 años del banco que como institución de los uruguayos ha atravesado buenas, malas, regulares, pero modernizándose, ayornándose a las realidades de cada década, de cada siglo, ingresa en, bueno, pasó, terminó el siglo XVIII, XIX y ya estamos. Cada localidad tiene su realidad, que Beracho tiene la suya, muy propia, que muchos lo conocen por su pujanza, por su fuerza. En los 120 años del Banco de la República, en esta fecha aniversaria, que es muy importante en este año, no sería bueno dejar esa mala imagen que se está comentando y se está hablando mucho por esta realidad por acá, es el achicar, el descontar días a un socursal que le ha dado mucho al Banco de la República. Y hoy la realidad está marcando que se está hablando de muchas cosas de esas. Lamentablemente es una psicosis, podríamos decirle, armada a nivel general, pero creemos que la palabra real y poder decir que no se va a llegar a eso, o se va a llegar, es de algún director. Sí, yo pienso que los funcionarios acá ya están informados y deben de haber informado a mucha gente. Esto ya, es decir, vamos a empezar por el principio. Sí, se van a abrir la sucursal menos días. Hay una resolución de directorio por el cual, no que Bracho en particular, sino una serie de sucursales que no llegan a empatar los números entre los costos que tiene mantenerla abierta y las cuentas que tiene, los giros que hace, los negocios que tiene, pagan sus costos, van a funcionar menos días. Hay en algunos lugares que funcionan dos veces por semana. No, Berlín, Tambores... No los recuerdo a todos, porque además son en todo el país. En todo el país, exacto. Me acuerdo sí de Velázquez en Rocha, y ahora les voy a decir por qué. Pero son muchas sucursales. Algunas de ellas que fueron, como esta casa, de otro país, ¿no? Tambores creo que es la sucursal emblemática. O sea, una sucursal que está pensada para un país que no es hoy el que tenemos, en el sentido de que ya la tecnología, el movimiento de la gente, la transhumancia de la gente ha hecho que muchos no vivan, ¿no? Inclusive, le digo más, tenemos cuentas, hoy con la tecnología se sabe todo, ¿no? Exactamente. Cambia mucho más. Tenemos cuentas, claro, pero nosotros tenemos cuentas de gente en una localidad, abiertas en esa localidad, que en realidad se mueven en otro departamento. Se mueven en las de Tambores, en Tacuarembó, no se mueven en... Están abiertas en la localidad, figuran como de la localidad, pero en realidad el movimiento se produce en otros lados. Entonces, primera cosa, sí es cierto que hay una decisión del directorio que a ese grupo de sucursales se proceda dos, tres veces por semana a su apertura. En el caso de Quebracho, yo digo, no es que me lo recuerde, lo miré antes de venir, son tres veces por semana... ¿A partir de qué fecha? No hay fecha todavía, no hay fecha, porque todo eso depende de un montón de circunstancias que los gerentes dispondrán de acuerdo al estudio del... Por ejemplo, le pongo San Gregorio Polanco, en verano va a tener un tratamiento especial, porque en verano es un balneario... O sea, en cada sucursal va a haber un plan especial para este funcionamiento, ¿no? Esto es hablarlo acá en una nota, es muy rápido a veces hablarlo y poder explicarlo rápidamente. Pero digo, me imagino que se han hecho detalles muy trabajados, muy escuetos para poder llegar a esto. Porque esta es una realidad, es la colonia más grande del mundo, no solo del país, sino del mundo, y que hoy en día toda la rentabilidad que le dio el Banco República la van a marcar a ser menos días. ¿Se puede llegar así tan fácil a ese paso o se puede buscar alguna solución alternativa? Si lo que me querés decir que se revoque la decisión del directorio, a mí me parece muy difícil, porque los estudios que se realizaron, además ya te digo, se están tomando decisiones sobre grupos de sucursales o de agencias que llevan mucho tiempo de estudio, ¿no? O sea, no es en el 2015, en el 2016, son análisis de años de cómo ha ido funcionando, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, todos los mecanismos alternativos que hoy están existiendo en las comunidades que antes no existían para dar servicios que la gente pueda requerir. Me refiero sobre todo a las corresponsalías que antes no existían. Entonces, yo no puedo decir no. Primero porque somos un directorio de cinco, ¿no? Pero me parece que cuando tomamos la decisión, o sea, cuando nuestros gerentes elevaron a directorio toda la información y los estudios para tomar la decisión, fueron muy contundentes y muy detallados, ¿no? Y me parece que a menos que esos números cambiaran, cosa que puede suceder, perdón, me parece difícil que se reviertan fácilmente esos números, ¿no? Y mi experiencia es que en realidad, solo en Velázquez, por eso me acuerdo de Velázquez, en Rocha, hicimos una modificación a pedido de la gente, porque se había dispuesto, que nos pareció totalmente lógica y que mucha gente la ha pedido a partir de ahí, que es una sucursal que abre dos veces por semana, no tres, no lunes, miércoles y viernes, sino era martes y jueves. Entonces, los comerciantes, los pequeños comerciantes decían que ellos del jueves al martes era mucho tiempo, que si lo podíamos hacer lunes y jueves o martes y viernes. ¿Y fue la única localidad que cambió? No, después hubieron otras que el boca a boca funciona muchísimo, que ya de entrada pedían, bueno, si nosotros pasamos a dos, queremos martes y viernes. Eso es así y no hubo problema. Pero me refiero que fue Velázquez porque por eso me acuerdo. Después al resto, la verdad que no la recuerdo de memoria, pero son muchas, ¿no? El agradecimiento por estar en Quebracho y junto al programa de informes locales. No, por favor, a las órdenes. Muy bien.